Vamos a pasar a otra nota de un amigo que también está centrado, pero sí, está muy enamoradísimo. Estamos hablando de nuestro amigo Luis Fonsi, que esta vez, mira, detuvo sus actividades normales para darnos una entrevista acá exclusiva en Suelta la Sopa. Vamos a ver qué está pasando él con su amor de la vida. Vamos a ver. De regreso a casa, vimos a Luis Fonsi, llegando de Colombia, con la maleta cargada de corazones y su natural corre, corre por ver a su familia. ¿Cómo va el nuevo disco? Todo bien, hermano, todo tranquilo. ¿De dónde llegas? Llego de Bogotá y feliz de estar aquí en casa otra vez. Y como la canción se llama Corazón en la Maleta, las fans me pusieron los corazones en la maleta. Mira, te dejo, papá, que llegó mi familia. Y es que quien lo esperaba realmente a corazón abierto era la presentadora Agueda López, su gran amor y madre de la pequeña Micaela, su razón de vivir. Ahora tu esposa animadora, que está en un programa de televisión, ¿cómo ha sido eso? Súper bien, brother. Súper, súper bien. ¿Cada vez más enamorado de tu bebé? Me la quiero comer. ¿Cuánto hace que no vea la niña? Una semanita, pero una semana es mucho, un día es mucho. Así de bien van las cosas para Luis Fonsi y su familia, a quien le acompaña la suerte de tener a su española al mando del volante y lista para recibirlo con este beso enamorado en las filas del estacionamiento del concurrido aeropuerto de Miami. Mira, hablando de parejas, Carla y yo tuvimos a Lucas sin estar casados. Tomamos el paso importante de nuestra vida. Luis Fonsi, embúllate. Oye, ¿sabes? A mí una cosa que me encanta de Luis Fonsi es que hace unos días cuando alguien le preguntó justamente que cómo estaba su novia y él dijo, novia no, prometida. No está hecha, por supuesto, no sabemos cuándo se vayan a casar, pero el tiempo cura todas las heridas. Me encanta que ya todo lo que pasó antes en su anterior matrimonio con Adamari, que fue muy escandaloso por muchas razones, ha quedado atrás, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Yo incluso creo que la imagen de la propia Agueda ha cambiado ante el mundo porque a ella le tocó una parte muy difícil. Acuérdate que todos adoramos el primer matrimonio que tuvo Fonsi. Queremos por sobre todas las cosas y vamos a querer siempre a Adamari. Y ella ha tenido que hacerse un nombre muy al margen de ser la mujer de Fonsi. Y eso también tiene su mérito, definitivamente. Fíjate que ayer estaba viendo a Adamari. Qué guapa es, qué bonita, Jorge. Y está tan contenta con Tony que ese lado también me da mucho gusto. Yo tuve la oportunidad de conocer a Tony en Los Ángeles y se le cae la baba por Adamari. Ambos han rehecho sus vidas y sus respectivas relaciones. Y qué bueno, mira, yo a Agueda la conozco al igual que Fonsi. Y de verdad que hace una pareja muy chévere y le deseamos lo mejor del mundo. Y Micaela está preciosísima. Divina. Preciosísima. Oye, y este hombre es derretido con el... Y van a tener más hijos, se están haciendo la tarea como tú. Porque por ahí he escuchado de fuentes cercanas a la pareja que están haciendo la tarea. No solamente de casarse, sino de tener un hermanito con a Micaela. Pues te cuento que este año es el año de las bodas y de los bebés. Según mi astróloga me dijo... Ah, bodas y bebés hay. Y te voy a decir que también, a mí se me hace que Ada va a tener un chamaquito. Muy bien. Sí. Muy bien. Perfecto. Creo que hay buenas noticias por todos lados. ¿Qué programa más espectacular en el día de hoy?